Hola chicos, hola, andamos con el Tony y el Brian y yo. Acá los tres, los cuatro pibes somos los nazis comunistas. Arre que se creía. Si los cuatro somos los nazis comunistas. Arre. Igual no se... ¡Mirante! ¡Eh, hola! Te mataste al amigo de mi hermano, amigo. Mira, mira, Nache. Mira, Nache, primero, te mataste a la novia de mi hermano. Luego, a mi hermano. Y al final, el amigo de mi hermano. Literal, mira. Literal, se mató a... ¿Quién con Juan Chichis? ¿Quién con Juan Chichis? ¿Quién con Juan Chichis? ¿Quién con Juan Chichis? ¿Por qué lo decía solo porque se lo siguió? ¿Por qué el que vende y compra se parece al Zickler? Para el olio frotofo Te maté a una El Brian está disfrutando matar a sus amigos No O los amigos de otros Porque ya hay mucha gente Hay muchos NFC random NFC random que Yumari, ¿Quién está robando? No sé, ¿Quién está robando? Mi pija está robando Vea En Asher, para Pero como una pija Y más de una persona Vea Robando Un mejor pija robando Un mejor pija es robar Arre ¡Nashe! No, mentira No te voy a ir, va a cortar la cabeza No, si le he intentado este pelón ¡Nashe! Una preguntita ¿Qué? Un jugador te dejó casi hecho pija Que al menos yo tengo unos vendajes No Ah, ok Para nada Igual creo que los vendajes son los que llenan conmigo Y no con los otros jugadores Ahí está Ahí está Me compré la caiga No, mentira Arre No, mentira No me apete A ver Espera, Tony, voy a mover tu arma No me parás mientras veo, ¿Ok? Ah, es que es de chile para que yo lo acepte No había Tío No, tengo 21.000 ¿Qué pregunta? Vamos a hacer una pregunta Deja la punta Bueno, anda Acá con estos minutos de grabación de 3 minutos Ahí matando a mis amigos Roblox con Tony Brian Y Nase Bueno Acá me despido Con un último Con una última cabeza cortada A ver, voy a buscar a alguien Para cortar la cabeza Última persona para cortar la cabeza Muere Muere Fitsality Jeje Jajaja